Sí, no, como vos decís, la verdad que va a ser una fiesta típica, algo que nunca he visto, como pasa en otros lados también, pero lo bueno es que no se ha perdido el entusiasmo y la vocación, ¿no es cierto?, por nuestro patrono, San Isidro Labrador, y bueno, la gente con este nuevo protocolo que hay desde su casa, esperando que pase para tomar bendición, y bueno, como dijiste al principio, algo totalmente novedoso, que la gente no sabe bien todavía cómo asustarlo, pero bueno, con mucha fe y con mucha esperanza, como todos los años, de tomar bendición del santo, ¿no? Sí, aparte han dejado esa capilla espectacular, bien atendida, bien conservada. Sí, 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 en ese sentido, como siempre, ha estado siempre bien atendido, vas a ver que siempre se le ha puesto muchas fichas, digamos, tanto la gente de Río Bamba como de la zona acude mucho a la capilla y colabora mucho para que se siga manteniendo siempre bien, ¿no? Así que, bueno, hoy casualmente comentábamos recién hace un ratito con el padre que un día más que lindo, un día espectacular, y que no se pueda disfrutar haciendo una procesión tradicional, como hemos hecho siempre, pero bueno, como dice el dicho, uno propone y dispone, ¿no? Así que, como te digo, va a ser distinta, como va a estar pasando en varias lados, pero con el mismo entusiasmo y con la misma fe que hemos tenido siempre, ¿no? Miguel, en este momento, cuando son las 15 y 32, ¿cuál es la actividad en este momento? Recién terminan de subir a San Isidro, una camioneta, estábamos, bueno, no sé, está asegurándolo, que por supuesto va a andar a las calles del pueblo, que no se vaya a caer ni nada por el estilo, ¿verdad? Y después va a salir en procesión con un altavoz el padre, haciéndolo el tradicional noveno, nada más que lo único que va a cambiar va a ser que no va a haber acompañamiento de gente, ¿sí? Claro. Va a estar la gente enfrente de sus casas, cada uno, para tomar bendición, para poder pedirle al chanto también, donde va a ir parando por las casas, y ahí el padre, desde la camioneta, va a poder bendecirle lo que tenga la gente a tomar sus pedidos, ¿no? ¿Cuántos años tiene la capilla, Miguel? Más o menos, más o menos. 60 años, este año justamente se cumplen 60, en realidad los 60 años de la capilla se cumplen en noviembre, no en mayo, mucha gente confunde, y el tema es que cuando se hizo la capilla, se hizo en noviembre, se inauguró, y después como se tomó como patrono a San Isidro el Labrador, por eso se empezó el 15 de mayo, es la fiesta del pueblo, pero la fecha de inauguración de la comuna es en noviembre, y se cumplen los 60 años, este noviembre, ¿no? Bueno, y vamos a esperar, una vez, esto, esto se pueda solucionar, el problema, que se termine en algún momento, este, hacer rienda suelta, digamos, no sé cuándo, pero bueno, nunca es tarde, cuando la dicha es buena, también vamos a decir un refrán. Sí, sí, al igual que vos lo decís, nosotros también nos venimos pensando, que para noviembre falta bastante, y tal vez las cosas vayan cambiando, y se pueden ir flexibilizando un poco más, aunque sabemos que por ahí las reuniones sociales van a ser, creo, los últimos que se van a habilitar, pero todavía queda mucho, mucho tiempo, ¿no? Que Dios quiere que sea así, y si no, será más adelante, o bueno, como te dije recién, uno propone y Dios dispone, si es la voluntad que se pueda hacer a una fiesta como se merece la capilla por sus 60 años, bienvenido sea, y si no, también, ¿no? Lo importante de esto es, es siempre lograr la unidad y que la gente sigue teniendo la confianza, la fe, de acompañar, como nos hace todos los años, de acompañarnos en esta fecha, ¿no? No hace falta que yo me remita a lo que había dicho el Padre Duca en alguna oportunidad, como él decía, qué bonita que es Santa Rosa, en la imagen, y qué lindo que está San Isidro Lagradores, con esa imagen que es imponente, ¿no? Sí, 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 vos como bien lo dijiste recién, la capilla, incluso el santo, incluso los arreglos que tiene la capilla, hacen que luzca muy bien también, ¿no es cierto? Y en estos días, que uno no podía, que ha extrañado, la tradicional, el tradicional trigo que se hacía todos los años, donde uno podía sociabilizar con la gente de la zona, con la gente generalmente de Levalle, que nos visitaba y todo, que se extrañaba mucho, bueno, uno a distancia se había hecho un grupo para poder rezar donde el Padre pasaba, los rezos han pasado algunos párrafos de la Biblia para que la gente, de alguna manera, pudiera vivir ese trigo, ¿verdad? Bueno, obviamente que, como te digo, no ha sido lo que uno esperaba, porque, ya te digo, uno por ahí lo esperaba más como para sociabilizar con la gente, esperar, qué sé yo, bueno, vos creo que has estado en más de una oportunidad, y, bueno, aquí en Río Bamba, siendo que somos de puertas abiertas, nos parece que si la gente no viene y la atendemos con alguien, es como que no estamos haciendo las cosas bien, pero bueno, dado por razón de fuerza mayor, lo que todos conocemos, este año ha sido distinto, pero, bueno, estamos en carrera. Bueno, sabemos que ahí la comuna de Río Bamba tiene alrededor de unos ciento y algún habitante, pero también hay muchos habitantes que han estado en algún momento en Río Bamba, en la zona rural, y hoy cuando hicimos la nota con el Padre Ariel hubo mucho eco en nuestras redes sociales, como esto es una cadena también de noticias por televisión, por radio, y gracias a Dios a esto lo utilizamos bastante bien a través de lo que estamos haciendo medios. Me gustaría un mensaje para toda esa gente que está desparramada, qué sé yo, a distintos lugares del país, porque hoy con las redes sociales se llega a cualquier lugar, cuál sería su mensaje para toda esa gente que está acostumbrada quizás también a estar en este día, ¿no? Sí, como vos decís, uno esperaba en esta fecha para reencontrarse, como usted decía recién con esa gente. Hoy eso no es posible, pero el mensaje no es solamente que hoy en un día como hoy, que es la fiesta de nuestro patrono, porque en realidad por ahí la gente dice la fiesta del pueblo, y en realidad es la fiesta de nuestro patrono. Como vos sabés, Río Bamba todavía no tiene fecha cierta de fundación en lo que estamos trabajando desde hace mucho tiempo. Pero el mensaje siempre es el mismo, unidad, ¿no es cierto? Nosotros siempre decimos que tirando todo para el mismo lado es mucho lo que se puede conseguir, y es un pueblo chico que necesita, o sea que no se puede permitir el lujo de tener divisiones, de pensar distinto, de tirar para otro lado, porque no vamos a conseguir nada de esa forma. Sí viene bien en esta fecha, justamente en una fecha de reflexión, de rezo, de hacernos un balance nosotros mismos, de ver que si tiramos todos juntos para el mismo lado, y todos nos ponemos la camiseta de Río Bamba, el bien va a ser para Río Bamba, para nosotros mismos y para la comunidad. Por eso mi mensaje es de unidad, como siempre lo digo, siempre sumar, nunca restar, ¿no? Bien, seguramente en este momento ya al Padre Gabriel le hicimos una entrevista, no sé si está por ahí cerca, pero si está en la actividad lo vamos a dejar, tranquilo que cumpla su misión, y bueno, vamos a abusar de su gentileza, para que nos envíe algún par de fotos, algún videíto, para que lo podamos compartir, todos los que nos gustó siempre estar ahí con ustedes. ¿Cómo? ¿Cómo? Ya la había comisionado a Débora de que sacara fotos, pero ya que estoy yo acá, te voy a sacar alguna y te voy a mandar inmediatamente. Bueno, que disfruten el día como está, un día lindo. Gracias, gracias, gracias por acordarte, y bueno, esperemos, como vos bien digas, que tal vez para noviembre o si no el año que viene ya podamos encontrarnos todos como se ha hecho siempre desde hace 60 años aquí en Río Bamba, para que aparte de disfrutar de esta fiesta religiosa, también sea un momento de reencuentro con la gente que ha sido aquí de Río Bamba.